Estás trabajando también con Susy o no? Con Susy, Fishkin, la maestra. Sí, la maestra. De todos lados ganó la maestra, la más grande maestra. Sí, la Susy trabajé con ella en Mega. Ella después se vino para acá y seguimos trabajando acá. Siempre tuvimos muy buen contacto, muy buena onda. En la Susy la gente desconoce la labor que hace más allá del cargo que ella tiene, ¿cierto? Es invaluable yo creo cómo trabaja con cada uno de ustedes. Es que eso es súper importante en la tele. Alguien que te mire, que te observe, que te critique, que te diga qué hay que mejorar. Eso es súper necesario en la tele y a mí me ha pasado que no ocurría. En la tele tú trabajas y en los medios está muy esto de, oye, si lo estás haciendo bien no te van a decir nada. Si lo estás haciendo bien no te van a decir nada, tú sigue para adelante nomás. Entonces eso es importante. Voy a reiterar esa parte porque pasa la sirena. Es súper relevante que en la tele está este mito de que si uno lo hace bien no te van a decir nada. Y si lo hace mal te van a reprimir. Y eso no ocurre acá. Está esa conversación semanal o un whatsapp sigue así, lo estás haciendo bien. Oye, sal de ahí, repite muchas palabras, qué sé yo. Y esa tarea es súper buena porque antes no la teníamos. Entonces de repente esto como de ir creciendo a ciega que ya no ocurre y es un trabajo súper valorable y que lo tuvo en Mega, lo tenemos ahora en TVN y yo creo que es muy fundamental. Te ayuda más también a la autocrítica también eso, ¿no? Por su vez, o sea, que más allá de que uno trabaja para la audiencia, para un público, también trabaja para un equipo profesional acá en el canal que toma decisiones. Entonces si esas personas no te comunican qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, uno tampoco puede corregir. Entonces por eso es fundamental que te digan, o sea, que no solo lo bueno, también lo malo. O no solo lo malo, también lo bueno. No sé si me explico. Es bueno, es súper bueno. Bueno, y ahí también aprovechas de compartir con otros compañeros de la hora, ¿no? Porque las sesiones son como, eso es mi duda, como si las sesiones son como uno a uno. Hay grupales y uno a uno. Por ejemplo, son parejas televisivas, el caso de la Edu con la Mari trabajan juntos. En el caso mío he tenido en conjunto, he tenido solas también. Pero es súper necesario porque uno está como en esta pega medio, entre comillas, a la deriva a veces, sin saber si lo estoy haciendo bien. Entra la inseguridad, ¿estaré haciendo bien? ¿estaré? Entonces, cuando hay una persona que te dice y te marca, sé que por acá vamos, esto hay que fortalecer, esto nunca más, olvídate. Es súper necesario y bueno y positivo para el crecimiento personal de uno.